El colapso de un tubo de 36 pulgadas de capama por las lluvias ocasionaron un socavón de unos 3 metros de diámetro en la casa de la señora Oliva Mata Pioquinto, ubicada en Paseo del Río de la Sabana. Aunque en la parte hundida tenía una miscelánea, afortunadamente rescató los refrigeradores y un poco de mercancía. Como a la una de la tarde se hundió ahí, tenemos una tiendita, así que ya nos vimos obligados a mover todo, quitar todo de adentro de la casa, porque se estaba hundiendo, pero gracias a Dios a nosotros no nos afectó en nada. El tubo que se fracturó pertenece a capama y lo utilizan para el desfogue de la planta tratadora de renacimiento. Capama ya se encuentra atendiendo este hundimiento, este socavón que se generó en esta vivienda ubicada en Avenida Paseo Río de la Sabana. Ignacio Pérez en Alente les ha informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.